¿Qué está preto? No, pero abusando, tú sabes, la mujer, tú sabes cómo es. ¿Tú agregues de tu mujer? No, eh, Jurelina, Luis, no. ¿Tú no le has dado golpes? No. ¿Y por qué tú estás preto? No, pero ella, la cultura, tú sabes, son fuentes, ellos te pueden ir abusando a uno de todas las maneras. ¿Han tenido problemas ustedes en otra ocasión? No, no, no. ¿Y por qué ella te llama a la policía? ¿Qué sucedió en ese momento? El problema es, ella siempre, tú sabes, quiere dinero para mandar a dónde su familia. Entonces, a la ola no sabe, uno se pobra, uno no trabaja. Entonces, ella, como ella sabía que yo viajaba a mercados, tú me entiendes, porque yo vengo de esquina a Eva, la mano con Castillo, Europa. Entonces, el problema ella tiene es un pique. Ella empieza a mirar, mirar. ¿Tarruño, te digo? Ajá. ¿Pero tú le dices a ella? ¿Tú le agregues? No. ¿Después yo lo agregue a ella y a ella le agregue un pote de cloro para beber? Yo lo quité en la mano, porque nosotros tenemos un bebé de un mes y medio. Entonces, lo que ella hace, la base del niño mismo, ella lo agrega a un perro, a un perro, lo tira a la cabeza mía. ¿Dónde por? De ahí, Jugamba, yo vivo. ¿Cuál es el nombre tuyo? Manfredo, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias!